Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quién soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano, hice que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz en mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo, usted me ha salvado de mil desgracias Yo te doy gracias por darme vida Por mi corazón puro y porque a ti mi ser se humilla El que habla que usa mi silla Me salvas del que me envidia Y el que haga el bien siempre es el que seguía Yo aquí estoy con un propósito y eso tú me enviaste Y aunque el mundo vaya en contra yo siempre voy a adorarte Perdóname por yo pecarte Gracias por darme el arte Una familia que si caigo me levante Aprendí que el dinero no es importante La fama es un viaje a amarte Te lo juro que por siempre voy a amarte Puede ser como yo soy hasta fallarte Pero siempre Dios bendíceme a este mundo que le hace falta buscarte Ahora que me encuentro solo me doy cuenta de quien soy Tuve que pasar por mucho pa' llegar a donde estoy Mataron mucho hermano y sé que un día me voy Así que si todo lo que tengo es hoy Diosito te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Has sido luz de mis desgracias A mí me has protegido de este mundo que es una falacia Por eso te doy gracias Me has bendecido con tu gracia Este mundo es una falacia Yo todo te lo debo Usted me ha salvado de mil desgracias Hombre glielo de mil desgracias Me hasEric Un pillication Imaginé queигas Lo debo No ti Ingredientes Aguant Gracias por ver el video.